Battlefield 1, posiblemente el mayor homenaje a la Primera Guerra Mundial, de los que más nos han hecho vibrar y hacernos sentir parte de la historia. Y aquí, familia de Vandal, queremos enseñarte un ranking de las cintas del séptimo arte que más motivan para darle horas y horas a este videojuego. No ha sido fácil, y además hay muchas que se han quedado atrás. Una búsqueda del cine moderno que también acompañaremos con grandes clásicos y obras maestras. Teniendo en cuenta que la Gran Guerra se cobró aproximadamente 40 millones de vidas, la mayoría de las cintas de la Primera Guerra Mundial han buscado honrar a los que se vieron obligados a luchar. Historias de personas que lo han perdido todo, tanto mental como físicamente, que obtuvieron la gloria de algo que jamás desearon. Sencillamente esperamos que os guste esta pequeña lista, que os den ganas de volver a jugar a Battlefield 1 y sentir en tu corazón ese homenaje que muchos intentaron recrear en el videojuego. Es la hora de introducirnos en un mundo devastador, frío y lleno de guerra. Y si estáis listos, ¡vamos allá! La primera de la lista, Caballo de Batalla, es inspiradora como mínimo. El vínculo entre Albert y su caballo Joey te dará escalofríos, y están esbozados con la belleza y humanidad características de Steven Spielberg en todo momento. La amistad, lealdad y valentía, War Horse, es audaz, no le teme a los sentimientos, y deja escapar todas las paradas en secuencias de acción magníficamente esterificadas. 14 caballos, ni más ni menos para interpretar al legendario Joey, una cinta que estuvo nominada a 6 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. ¿Hasta dónde llegarías por cuidar lo que admiras y amas? Un drama bélico que se pone del lado de los británicos con interpretaciones simplemente magistrales. No os diré más, tan solo que si no la habéis visto, estad preparados para 2 horas y 20 minutos de algo realmente majestuoso, cuando la palabra mascota se deja a un lado y suena simplemente la de amigo. Si os gusta la aviación y las películas sobre cazas de combate, tenéis que ver Fly Boys. Estos héroes del aire fueron jóvenes estadounidenses que decidieron alistarse voluntarios para entrar en el escuadrón Lafayette. Por supuesto no es una obra maestra y no es la mejor interpretación de James Franco, pero os aseguro que os darán ganas y motivación de sobra para jugar a Battlefield 1 y sentirte todo un conquistador de los aires. Veremos por supuesto ciertos homenajes al gran varón rojo, que aunque no la veréis en este ranking, sí os la recomendamos profundamente, la de 1971. Fly Boys es una película de amor, de guerra, de acción, de sentimiento, donde la crítica no fue nada amistosa, pero sí hicieron uno de los mayores trabajos de realismo en estos combates de cazas, los primeros en experimentar este tipo de guerra, y descubrieron que el cielo es el límite. Vamos con una producción francesa, concretamente la de Bertrand Tavernier. Capitán Conan resume la locura, las agallas y a veces la falta de conciencia de ese Capitán Conan, donde cuando se había resuelto el armisticio de Bulgaria en 1918, el final de la guerra, ellos jamás se detuvieron, continuando combatiendo y organizando incursiones en las montañas de los Balcanes. Cuando todo parece ir sobre ruedas, un hecho inesperado hace que la situación de Conan cambie. Todo un éxito por parte de la crítica y con varios premios César, incluyendo el de mejor director y actor. Dura, realista y con un mensaje por detrás. Pero continuemos, nos vamos hacia Gallipoli, que también se titula así la película. Dos jóvenes atletas que el destino les hará encontrarse y alistarse en el ejército para combatir contra el Imperio Otomano. Mel Gibson y Mark Lee fueron los protagonistas, una película de culto y que además también podemos vivir en Battlefield 1, no de esos personajes, pero sí la campaña de Gallipoli, de los desembarcos navales más espectaculares en materia de guerra de los últimos tiempos. Esta cinta te enseñará el valor de la amistad, de la pérdida de la inocencia en la guerra. Con ella, en los años 80 se demostró que el cine bélico estaba más vivo que nunca y que pronto llegarían otros títulos igual de importantes. Y vamos a avanzar, familia de Vandal, bastante en el tiempo, porque hablaremos de una película titulada 1917. La película de Sam Mendes es una nota notable que sigue a dos soldados británicos que reciben órdenes de una misión suicida. Es tan impresionante y simple como eso, y a la vez devastador. Tres premios Oscar más dos globos de oro. Una de las famosas cintas por tener grandes secuencias únicas, largas como ellas solas. La vida en las trincheras era tan espantosa como se ve en esta cinta. La enfermedad, las camas del hospital desbordadas, todo. Los verdaderos horrores de la guerra nunca se pueden captar por completo con la cámara, pero sencillamente con la interpretación de Josh Markey nos acercamos un poco más. Un homenaje épico y a la vez recordatorio de lo preocupante y horrible que puede ser la guerra. Si no la habéis visto, ya estáis tardando. No podréis desprender los ojos de la pantalla. Un argumento tan sencillo que se vuelve súper potente y a la vez, como fue en mi caso por ejemplo, intentarás explorar aún más sobre esta gran guerra. Pero continuamos y ahora con uno de los mayores clásicos en la historia del cine. Senderos de Gloria, familia de Vandal. De acuerdo, la chaqueta metálica tiene la corona como la película de guerra más importante de Stanley Kubrick, pero aquí, la de una historia que tiene como protagonista a Keir Douglas, la toma de una inexpugnable posición alemana, y tras la dura derrota, los duros castigos que son impuestos a los soldados franceses por parte de sus oficiales. Sencillamente una cinta antimilitarista, donde Hollywood sabía lo que se hacía y que trajo muchos problemas a la hora de su estreno. Pero nos dejamos el plato fuerte familia de Vandal para irnos hacia los desiertos de Oriente, de una película aclamada por todos y que se ha convertido en una de las mejores de todos los tiempos. Basada en la historia del personaje principal de su libro, Los Siete Pilares de la Sabiduría, escritos por el oficial británico Lawrence, aquel que unirá a todas las tribus árabes para combatir contra el famoso imperio otomano. Este rodaje se convirtió en toda una epopeya al igual que la historia original. David Lean siempre ha sabido reflejar la épica, y os aseguro que os darán ganas de jugar a Battlefield 1, una excepcional producción de aventuras, donde Peter Uthul, Omar Sharif o Alec Guinness, los hicieron disfrutar de casi 4 horas de homenaje, 7 premios Oscar incluyendo Mejor Película, Director y Fotografía, donde sabemos que el videojuego también quiso hacerle su propio homenaje, tanto a la historia real, como a aquellas magníficas secuencias de campos de batalla que vivimos en el desierto. De aprendizaje, de cultura, de historia, de pura filosofía. Sabemos que hay muchos más títulos, familia de Vandal, pero hemos querido coger esto simplemente para hacer un pequeño homenaje de lo que realmente se merece aquel conflicto que duró 4 años, que fue devastador y que ahora en el siglo XXI tenemos además en una videoconsola. Industrias que simplemente hacen el homenaje y el regalo que se merecen a los que combatieron, vivieron y cayeron en aquellos tiempos de la Gran Guerra. Historias que nunca debemos olvidar para aprender siempre de nuestros propios errores.